Buenas tardes, bienvenidos al primer webinar en español que presentamos por parte de Great Garmin Graphics. Les doy la bienvenida a todos nuestros clientes de habla hispana en los Estados Unidos y en toda Latinoamérica y en el mundo. Buenas tardes, soy Rocío Satt y me da el gusto recibirlos. Esta tarde vamos a presentar la guía para principiantes estampadoras y nos vamos a enfocar en las herramientas que necesita para comenzar. Si tiene preguntas, por favor escríbalas y las contestaremos al final de la sesión. Si está pensando en comenzar su negocio de decoración y no sabe cómo hacerlo, es importante que piense en la adquisición de una estampadora. Esta va a ser su primera inversión, pero es una inversión que vale la pena. Empezaremos entonces. Los temas de este webinar van a ser los siguientes. La industria textil enfocada en las técnicas como la serigrafía, la impresión directa en prendas, el bordado y la sublimación. También vamos a hablar de las diferentes estampadoras y sus componentes, de los accesorios que van a necesitar para las estampadoras y su equipo adicional. Abordaremos la decoración de telas y otros artículos. En este punto yo quiero mencionar algunas cosas interesantes. La industria de prendas tiene muchos elementos y muchas maneras distintas para decorar telas y otros artículos. Vamos a empezar explorando los métodos más comunes que se usan actualmente y vamos a ver también cómo en todo negocio, de un modo o de otro, se requiere de una estampadora. Después nos vamos a enfocar en los diferentes estilos de planchas, estampadoras y también si está usted buscando una en estos momentos, sabrá que hay una gran variedad de precios en el mercado, por lo que parece ser el mismo tipo de máquina. Vamos a abordar este tema y le vamos a dar las características que debe tomar en cuenta antes de realizar una compra. También vamos a explorar los accesorios básicos que necesita y finalmente le vamos a decir cuántos artículos y de qué tipo puede decorar para expandir su negocio, además de solo ropa deportiva y camisetas, que es lo que la mayoría de la gente se enfoca. Muy bien, vamos a ver entonces la primera técnica que es muy conocida y muy usada por todas las personas en la industria de prendas. Se trata de la serigrafía. ¿Qué es la serigrafía? Bueno, es una técnica de estampado que usa una malla tejida que sostiene un extensible de tinta. Este extensible a su vez forma áreas abiertas de malla que transfieren la tinta u otros materiales de impresión que se pueden prensar a través de la malla en forma de imagen. Esta imagen se transfiere al sustrato. Luego hay una espátula que se mueve de atrás hacia adelante a través del extensible y va forzando o bombeando la tinta dentro de los orificios de la malla para transferirla mediante el movimiento de la espátula. Es importante mencionar un hecho curioso en este punto. La serigrafía es en realidad una técnica de decoración antigua. Fue usada por la dinastía Song en China alrededor del siglo 960 después de Cristo. Andy Warhol la popularizó en los Estados Unidos y la primera pantalla multicolor como la que se ve en la foto fue desarrollada por el empresario americano Michael Baselton en 1960. La serigrafía es probablemente el método más popular para decorar playeras hoy en día. Es una técnica ideal para tener diseños multicolor con muchos detalles en las prendas. También cabe mencionar que hay algunas desventajas. Y las desventajas son que el equipo y los accesorios son muy caros y esto la hace difícil para comenzar un pequeño negocio. También es más práctica cuando se trata de producir grandes volúmenes de diseño. Estamos hablando de 30 artículos o más. Ahora, la mayoría de los serigrafistas tienen una estampadora también. Es extremadamente difícil y caro crear distintos diseños. Como por ejemplo, si va a poner usted nombres y números de jugadores en la espalda. Muchos serigrafistas optan por hacer el logo de frente en serigrafía y luego aplicar los nombres y números utilizando vinilo estampado en la parte de atrás para no gastar tanto y poder facilitar su trabajo. Como podemos ver también en esta técnica, es muy importante el uso de una estampadora. La segunda técnica que también es ancestral es el bordado. Ahora, ¿qué es el bordado? Básicamente se usan puntadas para crear un patrón en las telas. Y esta técnica ancestral, tradicionalmente, el bordado es considerado como un arte. Y para coser a mano o en tela, pero hoy en día es típicamente hecho por maquinaria específicamente diseñada para bordar en tela. Ya no es nada más la persona bordando a mano, ahora es maquinaria especializada para esto mismo. También los bordadores tienden a utilizar la estampadora cuando, por ejemplo, a la hora de bordar un diseño en una camiseta, a veces hay burbujitas de aire que se quedan cuando se borda, aunque lo hagan a máquina. Por eso, ahí es cuando interfiere la estampadora. Usted pone su hoja protectora de teflón, hace el estampado y entonces deja el diseño plano, ya no hay burbujitas. Y permanece mucho más tiempo porque el adhesivo es permanente en la parte de atrás. Ahora, hablando de los pros y los contras, también es importante mencionar que la maquinaria de los bordadores es muy, muy cara. Para poder comenzar su propio negocio necesitaría invertir una gran cantidad de dinero, lo que no pasa con el estampado que le estamos ofreciendo a nosotros a través de una máquina de calor. La siguiente técnica importante a mencionar es la impresión directa en prendas. La impresión directa en prendas es un método de impresión sobre sustratos. Se está volviendo un método muy popular en la decoración debido a que es suave al tacto y sus colores son vibrantes. Las desventajas son que si usted es un decorador nuevo, el equipo también es muy caro y solo puede imprimir en 100% algodón. Ahí está la limitante. Algunas máquinas también pueden imprimir en prendas claras y oscuras agregando tinta blanca antes de la impresión. También, esta técnica siempre usa la estampadora final de la impresión para curar la tinta y que penetre bien en el sustrato. Como se da cuenta, en estas técnicas que hemos mencionado, se requiere de una estampadora. Otra técnica importante y muy popular es la sublimación. ¿Qué es la sublimación? Es un proceso que se usa en materiales sintéticos, principalmente en poliéster y acrílico y este proceso transforma las tintas en gas. Este gas se adhiere y penetra a las telas sintéticas. Se requiere también de telas tratadas, no puede ser cualquier tipo de tela. También se puede transferir en papel que se imprime y este papel es especial para sublimar. Luego de haberse impreso, se estampa en la prenda y aquí es donde interviene también la estampadora. ¿Cómo se va a transferir? Por medio del calor, utilizando su estampadora. Ok. Vamos a ver las diferentes características de las estampadoras. Como podemos ver, todas las estampadoras son creadas iguales. Hay que tomar en cuenta ciertas características. La primera, ¿qué tipo de elemento de calor tiene la estampadora? Es una importante pregunta que se debe hacer. ¿Cuál es la garantía de mi máquina? Si a usted se le descompone su máquina, tiene que saber qué garantía la soporta. También, si es que se le rompe alguna parte o se le descompone, ¿quién le va a dar el servicio a su máquina y cómo lo va a hacer? Si es que de repente se le rompe alguna refacción, ¿cómo conseguir refacciones? Estos son los cuatro elementos importantes que usted debe considerar para la adquisición de una máquina. Otra pregunta que también frecuentemente nos hacen los clientes, sobre todo en las exposiciones, es de qué tamaño debe ser su estampadora. En el mercado hay diversos tamaños. La primera que nosotros ofrecemos es una muy pequeña, que es del tamaño 6x6. Esta por lo regular es para artículos de bebé, etiquetas, cadera o bolsillo. La pequeña, del tamaño 11x15, es portátil y es por lo regular para prendas juveniles. La mediana, 15x15, 16x16, es lo suficientemente grande para decoradores en general. Y la grande, que es la del tamaño 16x20. Si usted obtiene este tamaño, no va a tener necesidad de una segunda máquina por lo general, dependiendo de cómo va creciendo su negocio. Esto es algo importante que hay que pensar. Y por último, la máquina para gorras, que es diseñada, como su nombre lo dice, para las gorras, las mangas, la cadera, artículos de bebé, el tamaño de bolsillo, las etiquetas, los guantes y muchos accesorios más de ese tamaño. Nosotros tenemos tres características importantes que hay que tomar en cuenta cuando hace usted un estampado. Le llamamos los tres leyes magos del estampado, porque en conjunto, si los hace los tres de manera exacta, entonces su estampado va a ser exitoso. No va a tener ningún problema, no se le van a despegar los diseños, no se le van a cuartear, todo va a estar excelente. El primero es el tiempo, la temperatura y la presión. Y estos van a ir variando dependiendo del material que vaya usted a estampar. Nosotros tenemos materiales para algodón, poliéster, nylon, licra, spandex. El tiempo y la temperatura va a variar, así como la presión, no todos los sustratos son iguales. Tenemos diversos tipos de estampadores. Ahí en su pantalla está viendo usted los tres estilos más relevantes. Estos son los primeros que forman parte de la estampadora estilo concha. El diseño, como lo ve, ahorra espacio. ¿Por qué le ahorra espacio? Si usted ve, la concha se abre hacia arriba. Entonces no tiene usted que girarla hacia un lado o hacia enfrente. Puede usted colocar tres o cuatro estampadoras en línea en filita y no le van a quitar espacio. Puede tener varios empleados utilizándola. Es fácil de transportar, no es pesada. También está disponible en apertura neumática, que es la base de un imán que ayuda a que la plancha se abra y no necesita compresor de aire. O puede ser la manual, como la Max Press, que es la del medio, la negra. Otro tipo de estampadoras son las estampadoras de estilo cajón. Estas también ahorran espacio puesto que se abren hacia usted, como si usted estuviera abriendo el cajón de su mueble. Ofrece un espacio libre del calor directo en su cara. El calor de la plancha no sale en su cara directo como es con la estampadora de concha. Y la platina sale y entra como un cajón. Cabe mencionar que este es uno de los estilos que estamos descontinuando. La estampadora giratoria se abre hacia arriba y hacia abajo también. Y la platina gira hacia la derecha. Aquí también está evitando que el calor directo pegue en su cara o en la cara de la persona que está utilizando la máquina. Esta también se va a descontinuar. Veremos por qué. Tenemos una nueva estampadora, que es la estampadora Fusion. Esta es uno de nuestros modelos más exitosos, exclusivo de Hotronix. Tiene una pantalla táctil. Tiene combinación entre estilo de cajón y giratoria. Es fácil de cambiar las platinas. Y está completamente libre de obstáculos. Si usted puede ver, en la parte de abajo de la pantalla de la imagen que se muestra, no hay ningún tubo ni ningún obstáculo que le impida poder vestir la plancha y poderla girar sin necesidad de quitarla de la plancha misma. Lo que no ocurre con las otras planchas. Esta, como todas nuestras máquinas Hotronix, tiene garantía de por vida en el elemento de calor, que es la parte más importante de la máquina. Dos años en las partes duras y un medio en los circuitos electrónicos. La más nueva adquisición de Hotronix es nuestra estampadora Air Fusion. Esta, como su nombre lo dice, requiere de un compresor de aire. Fue diseñada para alta producción, es decir, altos volúmenes. Cuando tenga usted mucha, mucha producción, esta es la ideal porque le ahorra tiempo y esfuerzo. La platina superior es semiautomática y también es giratoria. Tiene platinas fáciles de cambiar y también está completamente libre de obstrucciones en la parte de abajo, como se puede ver en la pantalla. Si ve la figura de la derecha, la imagen de la derecha se ve el pedestal donde está colocada la máquina. Este es un nuevo producto de Hotronix también, se llama el Heat Press Caddy. Como su nombre lo dice, es el que carga o transporta esta máquina. Por ejemplo, si usted se tiene que presentar en alguna feria o si tiene que mover la máquina a diferentes lugares para producción, lo va a hacer fácilmente porque tiene rueditas en la parte de abajo que usted puede transportar. Entonces, hace fácil su transportación. Es muy fácil de manejar, muy fácil de transportar y solo cuesta 299 dólares. Es una adquisición que puede por ahí tener pensado que va a estar ya al mercado y va a ser fácil de adquirir a su disposición. Vamos a hablar un poquito acerca de los accesorios que requiere para poder realizar sus estampados. Lo que tenemos aquí es la hoja protectora y el papel craft. Estos son durables, son fáciles de limpiar y tienen un acabado semivrillante en el caso de la hoja protectora. ¿Esto para qué sirve? Cuando usted va a hacer su estampado, pone su logotipo en la camiseta, tiene que proteger tanto la prenda del calor por si se derrite el material que no se quede y daña la prenda y también está protegiendo a la misma vez su platina superior de que se le pegue cualquier residuo. Esto hace que la máquina obviamente dure más y que le rinda. El papel craft funge la misma función pero es de corta vida. También es reusable pero no dura tanto como la hoja protectora. Se usa también para el material casco y para el papel transfer opaco, para prendas sublimadas y este a diferencia de la hoja protectora le va a dar un acabado mate en vez de brillante. Otros accesorios que va a necesitar también a la hora de hacer sus aplicaciones con éxito son el Quixly Path Protector que es el que se ve ahí con un cafecito que está cubriendo con un resorte y una protección, la platina de abajo que es donde está el silicón que protege el elemento de calor. Ese le va a ayudar a que su silicón le dure más, que no se fuertee, que no sufra daños porque no nada más un empleado es el que está usando la máquina, hay muchos empleados, entonces es importante que tenga ese elemento para proteger su elemento de calor y su silicón. Es también fácil de limpiar y protege al colchón de silicón como ya le había platicado. El otro es el protector de la platina superior que es exactamente el mismo artículo pero para la platina de arriba. Previene la acumulación de tintas y residuos y también es ideal para la impresión directa en prendas. Tenemos ahora de la familia de lo que son las almohadillas, la almohadilla antiadherente en diferentes tamaños y el Print Perfect Pad. Vamos a ver cuáles son las diferencias principales entre estos dos artículos. El primero que son las almohadillas antiadherentes van a servir para igualar la superficie. Vamos a suponer que usted va a estampar una camisa que tiene botones o cierres o que tiene costuras muy gruesas que interfieren con su estampado. Lo que va a hacer la almohadita si usted la mete en medio de la prenda es que va a igualar la superficie. Es decir, cuando usted baje la plancha y haga la presión, no va a dejar las marcas ni de los botones, ni del cierre, ni de las costuras. Va a igualar la superficie para que todo quede perfectamente al mismo nivel. Es fácil de limpiar y es también para prendas con orificios o de dos vistas, como las jerseys, por ejemplo, de fútbol americano. Ahora, el Print Perfect Pad, este, a diferencia de la almohadilla, va a elevar el área de impresión. Esto quiere decir que el área donde va a usted estampar va a estar libre de botones o de cierres o de costuras gruesas. Es decir, va a estar lisa y elevada. No va a interferir con su impresión. Es muy durable también y, por lo general, se recomienda para cuando usted va a hacer la aplicación de los transfers de Katrin. Se puede cortar a la medida, dependiendo del área que vaya usted a imprimir. Y también puede colocar una sobre otra para almacenar. Hay accesorios muy útiles. Está ahorita viendo en su pantalla seis de los más recomendables en la industria del estampado. El primero, que vea su mano izquierda superior, son los pedacitos de cartón que tienen la forma curva o recta. Esto es cuando usted va a poner un nombre de un jugador en su prenda, por ejemplo, González. Para que González quede perfectamente curveado en la camisa, usted puede utilizar este cartón como guía y entonces alinear su nombre. Una vez que lo tiene alineado, puede utilizar la segunda figurita, que es el termo tape. Pone ese termo tape arriba del nombre González que ya usted alineó en manera curva. Este tape o esta cinta va a asegurar que ese nombre o apellido esté bien alineado, bien pegado, para que no se mueva a la hora de que se haga el estampado. Este lo puede pelar después de hacer la aplicación. Nada más es para sostener las cosas en su lugar. Al ladito del termo tape tenemos el dispensario donde puede usted colocarlo y fácilmente ir jalando las tiras que vaya necesitando. En la parte interior se ve el prima tape, que se usa básicamente con lo que es el vinil de presión sensitiva, que es para la decoración de ventanas, carros, calcomanías, para ponerlo en su lugar y después despegarlo. El que está disponible también es el solvente. Este está a base de clorido metalino, que por lo regular se encuentra en cualquier tienda de pinturas. Este desafortunadamente no está disponible para nuestros clientes internacionales porque está considerado como material peligroso. No se puede mandar por aire, solamente por tierra. Pero siempre y cuando usted encuentre en una tienda de pinturas una sustancia que tenga la misma sustancia activa, le puede ayudar a remover. ¿Qué es lo que va a remover? El pegamento de la parte de atrás de las letras, números o logos que haya pegado por error y que quiera remover. Entonces fácilmente con un trapito seco pone unas botitas de ese solvente, lo frota en la parte de atrás, lo deja secar unos dos segunditos y luego voltea su camiseta al derecho y va pelando de manera muy fácil con sus uñas lo que haya usted cometido el error y entonces poder tener el área libre para poder poner la aplicación correcta. La siguiente es la caja de almacenaje. Esta caja la tenemos para letras y números básicamente. Cuando usted está adquiriendo nuestros letras y números en paquetitos, muchas veces esto es muy indispensable para que usted pueda tener un orden de sus abecedarios o de sus números y los tenga al alcance de la mano. Ahora, los accesorios más útiles también cuando se trata de realizar estampados en diferentes prendas, no solo camisetas, tenemos las planchas intercambiables. Estas tienen diferentes formas, diferentes tamaños para diferentes propósitos. Las hay disponibles tanto para las planchas grandes como para las planchas de borra. Contamos también con un libro que se llama el libro de negocios de las camisetas, que si usted está empezando su negocio en el estampado, usted le va a ser muy útil. Le da consejos, le da tips, le da sugerencias. Tiene mucha información útil para que usted sepa lo que debe hacer y lo que no debe hacer, las inversiones que pueden ser más útiles para usted a la hora de comenzar. Tenemos el Flexible Application Pack, que es más que nada una hoja cubridora pero con textura. Sirve para texturizar lo que son los materiales y poder hacer aplicaciones más exitosas. El borrador de calor, cuando se trata, por ejemplo, de aplicar material como Gorilla Grip que nosotros tenemos que se pela en frío, para no tener que estar esperando a que se enfríe el diseño. Puede ser utilizar este borrador, absorbe el calor y entonces usted puede pelar su diseño fácil y tener que estar malgastando el tiempo. Y por último en esta sección tenemos lo que es el kit de su máquina de estampado. Este kit lo que le ofrece son unas tiras de calor, de detección de calor, que usted puede colocar en su máquina. Si usted no tiene una máquina que es de la marca Hotronix, por lo regular yo le garantizo que va a tener lugares fríos donde el calor no llega y por eso sus estampados se pelan de las orillas. Esto no pasa con nuestras máquinas Hotronix. Todas tienen el elemento de calor bien distribuido a todo lo largo y ancho de la platina para que no ocurran estas cosas. Pero este kit es muy, muy útil cuando se trata de verificar que el calor sea parejo en toda la superficie de la plancha. Aquí hay algunos ejemplos de los diferentes artículos que usted puede estampar. Tenemos las gorras, tenemos las jerseys, tenemos las sudaderas, bolsas de gimnasio, ropa deportiva en general. Aquí le estamos ofreciendo los diferentes artículos que puede usted incluir. En otro negocio que también es muy socorrido, es muy, muy solicitado, tenemos las porristas y las bailarinas. Estas prendas también las puede utilizar, puede abarcar este mercado como se ve ahí en las fotos. Tenemos de hecho, cabe mencionar por ahí un cliente, un distribuidor de hecho en Puerto Rico, el señor Armando Hernández, que nos hace favor por ahí de distribuir nuestros productos. Tiene algunos clientes también que le compran lo que es el polituit para bordar. Y como usted ven la foto de la blusita de la derecha que dice Jaguars, en el concurso de las Misses, Miss Universo, Miss Puerto Rico, Miss USA, se hicieron muchos, muchos de esas tiras para las señoritas que estaban participando en los concursos. Estuvo mucho éxito ese cliente también en Puerto Rico estampando simplemente el nombre y el país de la participante. También puede usted abarcar lo que es el negocio de la moda y las ventas al menudeo. Ve ahí cómo puede hacer diferentes combinaciones de materiales, combinaciones de materiales vinilos, acabado mate, acabado brillante juntos, para lograr un estilo diferente, un diseño distinto. Puede combinar metálicos con los foils, que son como aluminios. Puede combinar patrones, puede combinar colores, puede combinar los, por ejemplo, cartones digitales con también vinilos y puede hacerlo en cualquier artículo que sea pequeño o grande, no hay limitaciones. Es una infinidad de opciones que usted puede abarcar. Como les estaba comentando, el negocio del estampado es muy fructífero. Hay muchas opciones. Puede hacer negocio en cualquier lado. Tenemos las portalatas, como ven la parte de abajo, en la parte inferior derecha de su pantalla. Este es un material de polipropileno que mucha gente no se atreve al estampar porque piensa que se va a derretir. Nosotros tenemos materiales adecuados. Siempre y cuando usted utilice la temperatura, tiempo y presión correcta, usted va a poder hacer estampados en esos materiales que la competencia no se atreve a estampar. Las loncheras, los portafolios para la computadora portátil, todo lo que tenga en mente lo va a poder estampar. Muy bien. Si usted tiene alguna pregunta, es importante que nos la haga llegar. Nosotros estamos aquí disponibles. Hay también videos que usted puede tener a la mano para que pueda usted ver más información acerca de este webinar. Y le agradeceremos que nos haga llegar sus comentarios. Probablemente vamos a estar grabando esta presentación para que usted tenga la oportunidad de verla en una ocasión especial para que usted tenga tiempo, se siente ahí con sus empleados. Aprenda más de las oportunidades que puede sacar provecho de este estampado. Bueno, pues le doy muchas gracias por su asistencia. Y por favor cheque nuestra página de internet para que vea más información en los próximos webinars que se van a presentar. Que obtenga usted el provecho de ellos. Y muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Salud.